Y antes solo era un sueño, ahora una realidad Y con sentimiento mi trompetista alegre Al ritmo de esta chilena saludamos a todos los músicos alegres De la región mixteca compadre También saludamos al profesor Genaro Espinosa Velasco Y a su distinguida esposa Edith Ramírez Allá en la heroica ciudad del Tlaxiaco ¡Suscríbete! Saludamos al amigo Pánfilo Rojas Conocido como Páncre Mixtepecana Y que bonitas son las costumbres y tradiciones de nuestra región mixteca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!